¿Cuáles son las rutas de certificación en ETIL 4? El esquema de certificación en ETIL 4 contiene cuatro rutas principales. Profesional en gestión, líder estratégico, gestor de prácticas y los módulos de extensión. Profesional en gestión es una designación que proporciona a quienes la obtienen las habilidades esenciales para gestionar servicios, equipos y flujos de trabajo de TI exitosos, por lo que es ideal para los profesionales de TI que trabajan dentro de equipos digitales y de tecnología en cualquier organización. Para obtener la designación profesional en gestión de ETIL 4, debe completar toda la ruta pasando por ETIL Fundamentos, crear, entregar y soportar, impulsar el valor de las partes interesadas, TI de alta velocidad y dirigir, planificar y mejorar. La designación de líder estratégico es ideal tanto para líderes de TI establecidos, así como para aspirantes, para ayudarlos a abordar las complejidades de la era digital y prepararlos para enfrentar los desafíos de la transformación digital. Convertirse en un líder estratégico de ETIL le ayudará a demostrar que tiene una comprensión clara de cómo TI influye y dirige la estrategia empresarial. Para obtener la designación de líder estratégico de ETIL 4, debe completar todos los módulos de la secuencia, que son Fundamentos, Estrategia Digital y de TI y Dirigir, Planificar y Mejorar. Los cursos de Gestor de Prácticas de ETIL 4 están dirigidos a profesionales que deseen demostrar y validar sus habilidades en prácticas específicas de gestión de servicios de TI. En ETIL 4, una práctica de gestión se define como un conjunto de recursos organizacionales diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo. ETIL 4 tiene 34 prácticas de gestión, que representan los aspectos más prácticos de este marco de referencia. Dentro de la ruta de Gestor de Prácticas, actualmente existen módulos sobre 15 prácticas que se pueden impartir individualmente en cursos de un día con un examen que consta de 20 preguntas con una duración de 30 minutos, o en paquetes de 5 prácticas cubiertas en cursos de 3 días con un examen que consta de 40 preguntas con una duración de 90 minutos. Los paquetes disponibles son Monitorear, soportar y cumplir, que cubre las prácticas de Service Desk, gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de solicitudes de servicios y monitoreo y gestión de eventos. Planificar, implementar y controlar, que cubre las prácticas de habilitación de cambios, gestión de liberaciones, gestión de configuración de servicios, gestión de implementaciones y gestión de activos de TI. Y colaborar, asegurar y mejorar, que cubre las prácticas de mejora continua, gestión del nivel del servicio, gestión de relaciones, gestión de seguridad de la información y administración de proveedores. Para obtener la designación de gestor de prácticas de ITIL 4, es necesario completar ya sea 5 módulos de prácticas individuales o uno de los paquetes disponibles y tener el certificado de crear, entregar y soportar. Los módulos de extensión de ITIL 4 son un conjunto de cuatro cursos que ayudan a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del futuro. Estos son adquirir y gestionar servicios de nube, gestión de la relación con el negocio, sustentabilidad en TI y en lo digital y gestión de activos de TI. Los módulos de extensión fueron creados para ampliar el marco principal de ITIL 4 y brindar a las organizaciones y a los profesionales orientación para abordar los desafíos y oportunidades que representan las tecnologías emergentes que impactan sus operaciones y para facilitar mayores oportunidades de desarrollo profesional en TI. Tenga en cuenta que todos los módulos posteriores a fundamentos solo se pueden completar asistiendo a una capacitación oficial acreditada y aprobando los exámenes de certificación relacionados. La certificación en ITIL 4 fundamentos no exige asistir a una capacitación oficial como prerequisito. Sin embargo, se recomienda ampliamente tomar el curso para aumentar sus probabilidades de aprobar el examen de certificación y aprender los conceptos básicos que son relevantes en todos los módulos de certificación de ITIL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!